Fuente de gallino, Zárate Y por radio Menzabel, la salida es buena para escuchar A el inquieto trovador de lato de Guadalé, Benjamín, Benjamín Zabedo ¡Eri! ¡Eri, Jaén! ¡Ay, está mintiendo! ¡Se fue! ¡Está durmiendo! ¡Está claro! ¡Rama Nazario! ¡Oh, oh, oh! ¡Eri! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A mí ninguno me espanta! Yo soy un gallo intruido Y llevo al lato conmigo Estampado en mi garganta ¡Eh! ¡Perro viejo! ¡Perro viejo de Comajé en el Quechú! ¡Eh! ¡Habrán en paz, sus señores! ¡Para cantar mi nación, mi suelo, mi tradición! ¡Panamá de mis amores! La bandera, sus colores Y el escudo en su diario Y el himno solidario Con la paz universal Son tu rumbo y tu ideal Patria en tu centenario ¡Ahí vamos, se velo! ¡Ah, oh, viaja! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gitarra, hombre! ¡Gitarra, hombre! ¡Ay, mito, hay! ¡Hijo! ¡Aplama, Jorjito Sadeño! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Parece que voy llegando A los pintos de las minas Guitarra, dame un consuelo Que yo sí soy campesino Panamá, tierra querida Corazón del universo Quiero decirte en mi verso Que eres parte de mi vida Tú tienes miles de heridas Desde tu descubrimiento Te pido en este momento Que olvidemos tantos daños Porque has llegado a cien años Motivo de estar contento Está bonito, Armando ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Ah, ah, ah! ¡Suelta los perros! ¡Lingos García! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ahora es que estoy contento! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Canciones de Panamá. La patria que nacía, recuerdo tu rebeldía, Panamá en tu centenario. La patria que nacía, recuerdo tu rebeldía. La patria que nacía, recuerdo tu rebeldía. Los piratas y corsarios, como rezas hacen incendios, hacen del dolor compendio en su pueblo hospitalario. Detrás de aquellos calvario Sufriste mucho, lo sé Y no perdiste la fe De ver el canal invicto Si a pesar de los conflictos Panamá sigue de pie ¡Ay, millonero! ¡Ay, yo de San Sabina! ¡A dónde te harás, Pippo Díaz! ¡Pachá en la vaquita pintada! ¡Amén! ¡Ricardo, milagran pueta! ¡Ricardo, milagran pueta! ¡Como ninguno te canta! ¡Y su verso se levanta Como el alma de un profeta! ¡A mi reza le respeta! ¡O al divino relicario! ¡Mira, es el depositario! ¡De tu amor y tu cultura! ¡Admiremos su figura! ¡Patriame alto centenario! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se ve lo hago, ya! ¡Agua, agua, agua! ¡Suéltale la rienda al caballo que nos da el ternero! ¡Que me va, que me va! ¡Que me va, ya! ¡Ahí! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Ahí! Hombre, qué lástima, Nazario, que el 8 de febrero estamos ocupados Si no habíamos ido para allá, para las trancas Oiga, la mujer vomita Mi vida la necesita Panamá eres victoriano, que el Wisconsin no aceptó Luego que cuenta se dio, que el gringo metió la mano Panamá, de otros paisanos, valientes como un raca Omar Torrijos que está, junto a Escanio, a los semena Otros que ofrendó sus venas, por mi patria, Panamá ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¿Qué dice, hombre? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Uy, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay! Ilustre belisario, que desde otro mundo a diario, mira su pequeño ismo, que bañado en patriotismo, celebra su centenario. Panamá, mi tierra amada, de clavales y jazmineros, de los martíneos del malo y su sangre derramada. De la contienda sagrada, en el monte, en el estuario, la de Porra, Belisario y Lorenzo en la montaña, recordemos sus hazañas, Panamá en tu centenario. Panamá, 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 ay mamita, rígueta, arroba, y conmigo no se juega. Yo la quiero a ella, pero ella no me quiere Oiga la mujer mamita, mañana me voy con ella Coge la luz suave morena, que yo soy de la montaña Quiero que me quieras, ahora vivo, después de muerto, ¿para qué? Panamá es el grito que pegó Rufín Alfaro Que bajo un ardiente faro, se extendió hasta el infinito Panamá eres Miguelito, Benjamín también Don Frank Panamá de otro titán, que es de estos terruños Te defendió con sus puños, manos de piedra durada Don José Agustín Garango Don José Agustín Garango y Don Federico Boy Tomás Aria dijo, voy por la patria patallando Ellos vinieron hablando con el valor visionario Mi colegio extraordinario, castigarán al universo Y aquí termino mi verso, patria o mierda, un centenario Y hoy, gracias a la progresista Junta revolucionaria Lozarosa, menas, arias Diosorio, boy y batista José Agustín Garango, el estadista Gracias Pedro J. Sosa Jerónimo de la Osa Santo Jorge y por iguales Don Eusebius a Morales Y Don Carlos a Mendoza General Esteban Huerta General Esteban Huerta A su enorme tu decisión Por ti la revolución Al triunfo le abrió las puertas Hombre de la mente A la cierta Y coraje Necesario su nombre En el diccionario De la patria Debe estar No lo debemos olvidar Patriamiento centenario Mi gracias enhorabuena José Domingo Espinar Tomás Herrera Ejemplar Y Don Justo Aroza Mena Belisario en su faena Con Lorenzo el guerrillero Y Esteban Huertas Pionero Meléndez Porfirio Ibario Junto al primer mandatario Manuel Amador Guerrero En el centenario De la república Y los dieciséis años De Radio Benzabel Número uno en sintonía Lo dicen las encuestas No se engañe compas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.